La Mejor Forma 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 Lluvías desbordan río. Afectan más de 800 viviendas y 2.000 personas en Villa Comaltitlán. Dammificados reciben ayuda humanitaria y apoyo del gobierno estatal. En centros de acopio recolectan víveres para damnificados por Odil en Baja California Sur. El gobernador Velasco dio el banderazo de salida a más de 60 toneladas de ayuda humanitaria. Vuelve el águila de Penacho al zoológico Miguel Álvarez del Toro. Mediante intercambio ya cuenta con una pareja de estas aves franfaces. Inaugura gobernador Velasco corredor cultural universitario Baluncanán. Alberga a la primera librería del Fondo de Cultura Económica en el sureste del país. Con la creación del Centro de Trasplantes del Estado se fortalece la cultura de la donación de órganos. Presenta ejecutivo nuevo esquema de donación. Pemex y gobierno del Estado impulsan desarrollo sustentable en zona petrolera de Chiapas. Cuando usted venga a la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica a estas modernas y exquisitas instalaciones, él precisamente le va a dar la bienvenida con Tarde o Temprano, El Principio del Placer, Como la Lluvia y entre otras obras más, esta breve crónica impresionante, Las batallas en el desierto. Y de la mano precisamente de José Emilio Pacheco, Rosario Castellanos, con su novela que pues da nombre al Centro Cultural de la UNACH, Baluncanán. Vamos ahora, ¿qué le parece si no tiene usted inconveniente a nuestro avance, a nuestro resumen informativo que es la materia prima de este programa? Las fuertes lluvias provocaron el rompimiento de una ventana del río Chalaca, esto en el municipio de Villa Comaltitlán, lo que causó daños a más de 800 viviendas y la evacuación de 2.000 personas. Una mujer de 88 años falleció tras caerle una barda, que colapsó por el reblandecimiento del suelo. Las lluvias no cesaron en la semana. Aquí en la capital chiapaneca provocaron también afectaciones en viviendas, inundaciones y encharcamientos que fueron atendidos de forma inmediata por las autoridades y cuerpos de rescate a través del operativo de monitoreo y vigilancia. La basura representa una de las causas de taponamiento de alcantarillas y en lluvias. El resultado son inundaciones y encharcamientos. En Tuxtla Gutiérrez, en esta temporada de precipitaciones, se ha recogido, mire usted, hasta 30 toneladas por día. Además del río Sabinal, se ha recolectado más de 5.000 metros cúbicos de desechos entre pet, llantas y escombros. Luego de 30 años de uso, el estacionamiento subterráneo del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez entró en proceso de estudios técnicos para determinar si su deterioro representa un riesgo. Actualmente, el inmueble está en remodelación. El huracán Stan les quitó todo y ahora, nueve años después, reciben certeza jurídica a habitantes de la localidad del Mirador, en el municipio de Huixla, con la entrega de escrituras. Para el cierre de este año, se espera regularizar la situación en más de 1.500 predios. El zoológico Miguel Álvarez del Toro logró el intercambio con el acuario de Dallas de una pareja de águilas de penacho o elegante, como también se le conoce. Permitirá, entre otras cosas, buscar la reproducción en cautiverio de esta especie. Con estas aves, se tendrá el 98% de los espacios de exhibición cubiertos en el zoo mat. La Comisión Permanente del Congreso del Estado, que por primera vez estuvo conformada solo por mujeres, culminó seis meses de trabajo. Un juez distrital en Tuxtla Gutiérrez dictó auto de formal prisión contra siete presuntos implicados en la muerte de Sandra Luz Díaz Morales. Aquí le presentamos este caso, donde su esposo, René Ruiz Rincón, supuestamente pidió a su hermano, G.U., que la secuestrara y la matara porque no quería repartir los bienes. Ante la solicitud de divorcio que ella había tramitado, los cinco hombres y las dos mujeres llevarán su proceso en prisión. En México ya inició la temporada de Frentes Fríos 2014-2015, que contempla un promedio de 55 de estos fenómenos en el país. Los primeros dos no han tenido impacto en Chiapas, sin embargo, en la entidad ya se toman medidas para atender a la población en caso de requerirse. La Organización Panamericana de la Salud en Chiapas aseguró que, de cara al 2015, cuando culmina el periodo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la entidad ha dado pasos certeros para su cumplimiento. Ejemplo de ello han sido las estrategias en materia de lactancia materna, capacitación a parteras y contra la mortalidad infantil. Herminia es el nombre que más causó temor entre los cintalapanecos en 1980, cuando un huracán que llevara su nombre causó lluvias por cerca de una semana y la creciente del río que colapsó los puentes La Cintal y Las Flores. Este 24 de septiembre se cumplieron 34 años de esa desgracia. El huracán Herminia afectó a Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, donde dejó más de 175.000 damnificados y la muerte de 30 personas. La Secretaría de Gobernación emitió declaratoria de zona de desastre en los cinco municipios que conforman el estado de Baja California Sur tras los daños provocados por el paso del huracán Odil. La Comisión Federal de Electricidad informó que ya se restableció el 97% del servicio en esta demarcación. Al comparecer ante el Senado por la glosa del segundo informe, la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga aseguró que en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, tres millones de mexicanos comen mejor, gracias a la Cruzada Nacional contra el Hambre, esquema que opera en 1.012 municipios y que al finalizar el 2014 llegará a 5,5 millones de personas. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se mostró preocupado ante el incremento de ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas en Venezuela, así como el alto índice de fallecimientos de jóvenes entre 15 y 17 años que se triplicó de 1997 a 2009. Pidió al Estado investigar las denuncias y reforzar la protección a su derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo. Esta semana se difundió un video de otro civil decapitado por un grupo vinculado al extremista Estado Islámico. Se trata de un ciudadano francés ejecutado luego que Francia realizara ataques contra la organización yidaísta en Irak. Además, la activista iraquí de derechos humanos Samira Salih al-Muaymi también sufrió el mismo destino cuando una corte islámica la halló culpable de apostasía. Si en el camino se topara con una anaconda de casi 6 metros, ¿usted qué haría? A estas personas lo primero que les vino a la cabeza fue molestarla. Al navegar por el río Santa María en Brasil se encontraron con el enorme reptil y la persiguieron por algunos tramos jalándola de la cola. Lo que no esperaban es que en este acto les costara unos 8 mil pesos de multa cada uno y el riesgo de pasar un año y medio en prisión. Mejor lo hubieran cantado, digo, a la víbora víbora de la mar. El mundo puede ser un lugar cruel, pero en la adversidad sobrevive la amabilidad. Este es el texto que resume las siguientes imágenes, donde el ser humano da muestra del sacrificio y el riesgo ante la propia muerte para salvar a otro ser vivo. Los dejamos con este video. Aprécielo y aproveche para meditarlo. Y hay más, mucho más, historia, antropología, biografías, breviarios y como parte de esta colección popular, al frente mío, no pueden faltar autores como Carlos Castañeda, Emilio Carvallido o bien Octavio Paz y su laberinto de la soledad. Pero si a usted le gusta la poesía, ¿qué le parece David Huerta? O desde luego encontramos al Chiapaneco Universal, Jaime Sabines. El amor se come como un pan, se muerde como un labio y se bebe como un manantial. Si no tiene inconveniente, vamos ahora a la agenda gubernamental. Inaugura el gobernador Manuel Velasco seis nuevas aulas didácticas con mobiliario, aula de cómputo equipada con internet y área administrativa en la preparatoria número dos de Ocosocuautla. El pueblo chiapaneco se solidariza con los damnificados del huracán Odil. Participa el sistema chiapaneco en el Maratón Chiapas Nos Une con Baja California Sur. Cerca de 60 toneladas de víveres fueron recolectadas en centros de acopio instalados en los 122 municipios del estado. En el marco del Día de la Reinserción Social, por segundo año se realizan los Juegos Deportivos Penitenciarios 2014. Internos de los 14 centros en Chiapas participaron en 10 disciplinas. Anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes inversión superior a los 6.000 millones de pesos para rehabilitar 1.046 kilómetros de vías férreas del tren Chiapas-Mayap en un proyecto a seis años. Inicia operaciones el nuevo Juzgado de Garantía y Juicio Oral en Tonalá como parte de la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal. Este año se inaugurarán otros en Pichucalco, Villaflores y Ococingo para fortalecer la justicia en Chiapas. En la Feria Internacional de Turismo de las Américas, la aerolínea Volaris anunció su nuevo vuelo Ciudad de México-Tapachula y la ruta Tuxtla-Monterrey con tres y dos frecuencias semanales respectivamente. En lo que va de la actual administración, el trabajo infantil en el estado disminuyó de un 13 al 10 por ciento, asegura el secretario del Trabajo, Manuel Sobrino Durán. Al recorrer la zona afectada en Villa Comatitlán por las lluvias y entregar ayuda humanitaria, el gobernador Manuel Velasco aseguró que serán reubicadas las viviendas con daños totales hacia una zona más segura. En Chiapas se registran más de 7.000 internos en cárceles y centros de reinserción social. En la entidad se contará con dos nuevos centros penitenciarios en Copainalá y Motocintla para reubicarlos. El secretario de Gobierno aseguró que se respaldará a productores e inversionistas que apuestan por el Parque Agroindustrial en Tapachula, al encabezar la reunión técnica para poner en marcha este proyecto. Firman convenio de coordinación intrainstitucional para fomentar la promoción y operación de la Contraloría Social en programas de desarrollo social. En la licencia de conducir, la población podrá expresar su voluntad de ser o no donadores de órganos. El gobernador Manuel Velasco recibe la primera de este tipo y anuncia la creación del centro de trasplantes. Chiapas reitera el respaldo por noveno mes consecutivo a iniciativas contra la violencia de género al participar en la campaña internacional Día Naranja para generar conciencia contra este flagelo. La Comisión Permanente del Congreso del Estado, que por primera vez estuvo conformada solo por mujeres, culminó seis meses de trabajo. El 1 de octubre reanudará actividades con nueva mesa directiva. Acompañado del rector de la UNAM, José Narro, y la escritora Cristina Pacheco, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el Centro Cultural Baluncanán, el Foro de la Higuera y la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco, única en el sureste mexicano. Con el propósito de renovar y fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre Pemex y sus organismos subsidiarios con el gobierno del Estado, se firmó el Acuerdo Marco para una Relación Institucional y Productiva Chiapas-Petróleos Mexicanos. Y un área que llama la atención al visitar la librería José Emilio Pacheco del Fondo de Cultura Económica en las instalaciones del Centro Cultural Baluncanán de la UNASH es precisamente este espacio dedicado a los niños, para los que están aprendiendo a leer, para los que empiezan a leer, para los que leen bien o para los grandes lectores. Pero yo me quedo con esta imagen maternal de cómo enseñar a los hijos a leer, jugando y con esta obra intitulada Descubriendo el Mágico Mundo de Frida. Pero bueno, hablando de la inauguración de este magno recinto, en donde estuvo desde luego el gobernador Manuel Velasco Cuello, personalidades académicas, escritores del país, medios de comunicación, el rector de la UNAM y el rector de la UNASH, escuchemos parte de lo que dijeron en este momento emblemático, en este momento trascendente, importante en la memoria cultural de Chiapas. Una obra que brinda calidad, no sólo en sus estructuras, sino en todo lo que podrá ofrecerle a toda la comunidad universitaria, pero sobre todo también a toda la sociedad. Esta obra se suma a la celebración de los primeros 40 años de vida de esta gran casa de estudios y en los cuales se han formado a más de 63 mil profesionistas. Un triunfo de la inteligencia, un triunfo de la cultura, un triunfo del alma. Los libros representan buena parte del espíritu del ser humano y tener un espacio tan extraordinario como este maravilloso, bello, funcional, lleno de libros, lleno de posibilidades, a mí me emociona. Ver libros, divierta. Leerlos, enseña. Reflexionar sobre ellos nos transforma. Prácticamente instalamos la última teja de esta primera etapa del Centro Cultural Universitario. Con ello ponemos este tejido formado por historia, talento, visión y buenas voluntades. La Universidad Autónoma de Chiapas da un paso más en su ruta de compromiso formativo que inició hace 40 años y del que dan testimonio los rectores de la universidad. Novela histórica, narrativa universal, libros de actividades, hay tanto que leer. Al regreso de una breve pausa, una entrevista con el director de esta librería y vamos a mostrarle la planta alta de este inmueble que se va a convertir seguramente en la casa de todos los estudiantes y maestros de Chiapas. Volvemos. La Universidad Autónoma de Chiapas